Vamos a estar jugando un mazo de P.E.K.K.A. evolucionada Bait Como veis tenemos barril de buen de sebo, tenemos rey esqueleto, flechas, pandilla, princesa, murciélagos y bruja madre Por supuesto cualquier mazo que lleve bruja madre a día de hoy lo mejor es ponerle cañonero como tropa de torre Para poder aprovechar esta carta contra las unidades de Bait como son los murciélagos, los esqueletos, la pandilla, etc ¿Qué cambios podemos hacer aquí? Podemos quitar la princesa por un lanzadardos, podemos quitar incluso la bruja madre por un lanzadardos Podemos quitar la pandilla de duendes por unos guardias Si no tienes bien de nivel los murciélagos pues oye tampoco pasa nada porque te muevas unos duendes con lanza o te pongas un espíritu Hay que conservar la P.E.K.K.A. el rey esqueleto, el barril de duendes y las flechas que se van a adaptar bastante bien Si no estás acostumbrado a jugar sin chizo fuerte ponle un veneno, no creo que se vaya a morir nadie Así que como siempre te dejo por aquí un mazo al que le ganas y otro que debería ganarte para que pongas a prueba tu nivel de juego Dicho esto dentro primera partida del vídeo Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el señor dragón que lleva cañonero como tropa de torre Lo cual es agradable porque podemos aprovechar más la pandilla, los murciélagos y por supuesto el barril de duendes También la habilidad del rey esqueleto si me apuras Hemos visto bats, vemos ahora duendes con lanza por parte del rival, vemos barril de esqueletos O bien lleva mortero o bien lleva zap bait Con el minero tiene más pinta de zap bait, la verdad Ponemos el rey esqueleto para acumular las almas y defender a todos esos larries Ya no sé cuántos problemas le va a causar al rival en el counter push No sé si pondrá MK, no sé si pondrá dragón infernal La habilidad del rey esqueleto la voy a utilizar porque aunque ponga MK me sale rentable meter algún golpecito a la torre Teniendo en cuenta que nosotros lo vamos a defender con PK después sin ningún tipo de problema Eso sí, no contéis con la PK para muchas más jugadas Bueno, eso de que voy a defender con PK está por ver Porque claro, yo puedo poner primero la bruja aquí para spamear porquitos, distraer al MK Yo voy acumulando elixir, ya tengo la PK defendiendo al MK Y ya tengo sobre todo lo más importante a mi bruja acompañando a la PK Metemos la pandilla por detrás, tirará descarga en principio, sería lo que yo haría La voy a timear muy bien para que la bruja termine de ser eliminada Aunque no ha tenido mucha suerte con mis duendes de puñal Yo aquí ya espero, vamos a meter al rey esqueleto que ponga el pecho contra todos esos duendes Tened en cuenta que ha gastado descarga, o sea que podéis adelantar un poco la defensa de ese dragón infernal Con los bats para que vuestro rey esqueleto le siga dando problemas a este señor Calma, no metáis flechas, no queráis jugarle de tubo a tubo un mazo tan rápido como el del rival Teniendo en cuenta que nosotros tenemos cañonero y que podemos sufrir mucho Si por ejemplo nos hiciese un predico en el minero de la bruja madre Llegamos al por dos con vida, es lo más importante A partir de ahí ya podemos empezar a carburar de otra manera A ver que hace con la bruja, vale, hemos puesto princesa, o sea que de locos A eso me refería, que os puede estar haciendo predic y no es lo más agradable del mundo Voy a meter la pandilla al puente porque cualquier carta que tire puede ser tradeada por la princesa Con esto lo que estoy haciendo es sacarle más valor a mi anterior unidad Que ya viene a defender unos bats y viene a defender por supuesto un miner Yo no había gastado dragón infernal la verdad Vamos a ver que hace No te va a salir nada rentable esto mi rey La bruja debería spamear ahí Y por supuesto nos vamos a ir al ataque con la peca desde el puente A ver que hace con el dragón infernal Si pone MK tiene que llevar cuidado porque que defienda todo es muy complicado Vamos a poner flechas para eliminar los murciélagos porque el MK por ahora los va a proteger de la bruja Metemos por aquí la habilidad del rey esqueleto Y como tiene cañonero también le tiramos el barril de duendes y las 274.000 unidades de bait Porque no tiene el MK para limpiar zona y definitivamente la descarga no puede limpiar tantísimo Ya nos hemos llevado la torre del rival Ahora simplemente hay que defenderla nuestra Fijaros en el tiempo arriba a la derecha Quedan 10 segundos de partida Que es algo que por lo general la gente no suele hacer Y con esto amigos nos llevaríamos el primer enfrentamiento Ya os digo no os calentéis en el por uno de elixir Mantened la calma Si le queréis jugar de tu a tu a ese mazo con cañonero como tropa de torre Lo más probable es que os pasen por encima y que luego tengáis que ir a la remontada épica Dicho esto dentro segunda partida del vídeo Segunda partida del vídeo contra el señor boss Tiene cañonero como tropa de torre Por lo tanto una jugada como los murciélagos al puente ya lo puede empezar a condicionar bastante Descarga evolucionada y cañonero como tropa de torre Todavía no sé que llevas la verdad Ponemos princesa para robarle un poquito al rival Con guardias podría ser sabueso de lava Podría ser el mazo de gigante duende evo con peca evo Pero con la evolución de la descarga alguna habrá tenido que sustituir Ahí vemos al rey esqueleto Ya sería una buena oportunidad para poner nuestra peca Si os soy sincero sigo sin saber que lleva Y cuidado porque poniendo peca aquí lo más probable es que más tarde el rival quiera poner la habilidad del rey esqueleto Si la va a utilizar con total seguridad sabiendo que encima ha puesto el sabueso desde atrás Esperamos No hay habilidad lo cual me sorprende muchísimo Y evidentemente lo que vamos a hacer es generarle presión a doble línea Porque nosotros tampoco tenemos las mejores herramientas para defender al lava Al parecer como lleva rey esqueleto no tiene valquiria Por lo tanto podemos poner la habilidad del rey esqueleto en el otro lado Para hacer que el rival gaste hechizo Simplemente yo esperaría y después con flechas intentaría eliminar lava puffs Intentaría eliminar dragones de esqueletos O sea que ahí está Esa era la defensa que estábamos buscando El rival viene a gastar descarga Ya tiene la evolucionada Tiene de gastar vacío No te puede matar a la princesa No te puede matar a la bruja madre Como os digo Al parecer no tiene valquiria por llevar ese rey esqueleto Pero bueno habrá que esperar Lo que sí que voy a hacer es tirarle murciélagos al puente Porque si viene a gastar la descarga y los dragones de esqueletos Evidentemente los tiene que defender para no recibir mucho daño Y es algo que no le agrada a nadie Metemos también el barril de duendes aprovechando que gastó el lava Y volvemos a empezar para defender esos guardias Que oye yo creo sinceramente que a esos guardias los va a defender la princesa Que luego nos puede ayudar también en la defensa del sabueso de lava Metemos ya la pandilla por aquí Vamos a ver que quiere tirar detrás Recordad que el rival también lleva a bombardero en su mazo Los dragones por ahora no nos preocupan Se están distrayendo con los duendes Y al lava ya le están bajando mucho los puntos de vida Pensad que vamos a tirar flechas para limpiar zona Y con eso vamos a defender a todo el mundo Voy a meterle otro barril de duendes a la torre Me acaba de gastar el rey de esqueleto Me viene bien Voy a esperar de nuevo Voy a meter otra princesa desde atrás Que pueda ir Bueno no, espérate Porque claro Podemos hacer la jugada de la bruja aquí Para que spamee porquitos Nadie había contado con eso Podemos meter aquí nuestra peca Y podemos meter unos bats encima Por si al rival se le ocurría tirar la habilidad del rey de esqueleto Meto princesa Que le vaya pegando ya a los dragones de esqueletos Que podemos eliminarlos con facilidad Vamos a meter las flechas también Para bajarnos a los guardias Pensad que la peca de eliminar unidades se va curando Por lo tanto no os da tiempo a que la princesa siga pegando más Y no es para nada un overcomit Rey de esqueleto ahí Ok, tiramos bruja desde atrás Si nos ataca con lava al puente Incluso podríamos meterle presión al otro lado Tienes que gastar descarga si quieres bajarte a la bruja Lo cual no es lo mejor para tus intereses Lo que pasa es que no sé el rival que quiere hacer con el bombardero Vamos a llevar cuidado Ponemos el barril de BDSO Ahí está el bombardero Metemos la habilidad del rey de esqueleto Vamos a convertir al dragón en puerquito Vamos a meter por aquí los BDS para poder bajarnos a los dragones Y así amigos míos conseguiríamos ganar la segunda partida del vídeo Un lava, la verdad, peculiar Sin globo, sin valquiria No sé si es la mejor opción, señor boss Dentro, siguiente rival del vídeo Nos toca contra el señor Yalnit Otro que lleva cañonero como tropa de torre Por eso este mazo está funcionando tan bien Le vamos a poner flechas al lanzafogos y a partir de aquí vemos qué sucede Esas flechas las tirábamos porque no había otra mejor jugada Y porque ya nos íbamos a poner a liquear Si no podríamos haber esperado Porque siempre las podemos tirar al puente Y a lo mejor el cañonero ya eliminaba la lanzafogos Sin tener que gastar nada de elixir en esa interacción Como tiene cañonero y yo tampoco tengo los mejores intercambios contra esa fénix Al menos en su lado del campo Lo que vamos a hacer es meter barril de duendes a la otra No ha situado bien a los duendes Por lo tanto varias puñaladas que conseguimos conectar Voy a meter peca y voy a meter pandilla aquí Para evitar problemas con el pescador Que yo pensaba que iba a aparecer al puente Pero en el otro lado Y así también distraíamos a la fénix Lo que vamos a hacer es cuando tú te enganches en la torre Ponerte unos murciélagos por aquí Para terminar de eliminarte Lo suyo es ponerle flechas a la lanzafogos Lástima que esa peca no esté evo Porque se habría curado con el golpecito Bueno, con el golpecito del huevito Y con el golpecito a cada duende que está eliminando Una lástima Vendemos barril de duendes ahora Cuando tengamos algo más de elixir Ojo, porque el rival ya sabe que tenéis peca Las siguientes defensas del gigante noble Van a ser más complicadas Porque yo entiendo que siempre nos va a poner un pescador por detrás Tendremos que evitarlo con el rey excreto Con la pandilla de duendes O bueno, defender sin peca Que también existe esa posibilidad Si lo hacemos bastante bien Tiene tronquito Eso no nos gusta tanto, ¿ves? Porque ya nos va a poder eliminar fácil al barril Ya nos va a poder eliminar fácil la pandilla de duendes Tiramos rey y esqueleto Que si yo fuese el rival Defendería con fénix Después intentaría poner noble al puente Y después intentaría poner también pescador Para enganchar la peca Tiramos pandilla de duendes Para evitar que todo eso vaya sucediendo La lanzafogos más adelante La eliminamos con flechas Porque de momento no las tenemos disponibles O sea que tiramos princesa por aquí Y oye, eso de eliminar con flechas Como que podía ser una opción Pero una vez que hemos visto al gigante noble Ya casi que tiene sentido tirar la peca Y que se vaya dando de galletas Contra su win condition Lo que voy a hacer ahora Es meter presión a doble línea Con los bats por aquí Porque tiene cañonero Como tropa de torre Recordad eso Y con el barril de duendes ebo Que por supuesto Mete buena presión a doble línea Si tiras duendes Cuidado Porque te pueden ser eliminados Y la peca se va curando Metemos la bruja madre por aquí Vamos a meter el rigu esqueleto Para protegerla del fantasma No nos ha salido nada mal El primer ataque serio Con ese barril de duendes evolucionado Metemos los bats de nuevo aquí Para forzar al rival a gastar cartas Metemos la habilidad del rigu esqueleto Y a partir de aquí Seguimos viendo que hacer Cuidado con la habilidad del rigu esqueleto Lo mejor de todo esto Es que por ejemplo Ahora se ha activado la torre Me es indiferente en este caso Pero claro El rival está gastando pescador Mientras gaste pescador Y encima nosotros Lo eliminemos con facilidad Pensad que los ataques del gigante noble No van a poder llegar Ponemos la pandilla Y una vez el pescador se centre en ella Ya metemos la peca Lo suyo la verdad sería que esta peca Fuese evolucionada Pero como no es evolucionada Y nos la puede defender con duendes Le vamos a meter la bruja también al puente Para evitar problemas Lo que voy a hacer Ahora que ha puesto los duendes en el otro lado Es meter el rigu esqueleto aquí Y meterle barril de duendes Porque viene de gastar el tronquito Amigos míos Tiene cañonero La habilidad del rigu esqueleto Podía llegar también Y en la derecha Todavía tenía que defenderse De la peca Y de la bruja madre Amigo ¿Qué quieres que te diga? No juegas el gigante noble Como lo jugamos en este canal Dentro Siguiente rival del vídeo Nos toca contra el señor Rom Que nos desea buena suerte Tenemos pandilla de duendes Para meter presión Y oye Contra cañonero Probablemente sea de las mejores opciones Para comenzar una partida El rival tiene ariete Tiene bruja Yo no me voy a complicar la vida Vamos a bajar la peca Que ciclemos la evolución Y que por lo menos Se vaya dando de galletas Contra bárbaros Porquitos Y por supuesto Más adelante la bruja Entendemos que con ariete Bruja cañonero Él debería llevar peca Hay que llevar mucho cuidado Con la bruja madre Si queremos ganar esta partida Porque nosotros tenemos bruja madre Pero él no tiene unidades de bait Él tiene bruja madre Y nosotros tenemos 174 unidades de bait Curioso que al parecer No lleve peca Va a llevar reclutillas Galleta al pescador Que no viene nada mal Porque la princesa Ya debería rematarlo con el splash Y aquí tiramos nuestra bruja madre Para juguetear Con los reclutas enemigos Me da miedo tirar los bats Pero de momento los voy a hacer Porque con darle un toquecito Al pescador Y sabiendo que estos reclutas Están sin evo Puedo defender bastante bien Tendría el rey esqueleto Por si el rival decidiese Ciclar la bruja madre Para poder defender Metemos barril de duendes Los bats por el otro lado Le están haciendo un destrozo Flechitas que tiene el rival Acordaros de eso Por si os mata la princesa Por si os mata la pandilla O por si os puede defender Con ello la habilidad Del rey esqueleto Si le tiro pandilla aquí Entiendo que ahora es bruja Vamos a ver como la posicionas Espíritu eléctrico Vale Eso te iba a decir Porque si hubiese puesto Solo la bruja Los dos con lanza La habían tarrageteado Y probablemente Con nuestras flechas Podríamos haber eliminado eso Con facilidad La peca se va a empezar a curar Ojo con los puntos de vida máximos Eso si Tiene reclutas para defenderla Y también tiene pescador No creo que llegue a ninguna parte Pero aún así Sabiendo que Se va curando Como por cada golpe Porque está evolucionada Que puede intentar defender Al medio con el pescador Metemos la habilidad Del rey esqueleto Metíamos los machos al medio Sabiendo que no había bruja Y fijaros la peca Como va entrando Mientras el rival Se distrae con absolutamente Todo lo demás Que también te digo No está mal Porque ahora Se la lleva el pescador Se va a cargar el pescador Se va a curar Se va a cargar la tapi Se va a curar Y eso es al menos Un golpecito Sobre la torre central del rival Dos en este caso Que haciendo golpes de peca No veas tú Lo que duelen Meteos pandilla de duendes Al puente para meter presión Cuidado con la bruja madre del rival Recluta desde atrás Ya vamos cocinando Nuestra defensa Oye lo voy a asumir La pandilla Como que Igual amigo No es lo mejor Que habías pensado Digo yo Asumió como demasiado daño Al parecer Vale Ponemos bruja por aquí Y ahora esperamos Quiero saber Que más hace el rival Vale Me tiras Directamente ese hechizo Yo pongo la peca No hay que defender A priori mucho más Perfecto Tenemos por aquí la pandilla Para evitar que esos tapis Nos hagan mucho daño Si viene una bruja Podríamos ciclar El rey esqueleto Podríamos ciclar Nuestra siguiente peca Aquí lo que podemos hacer Es princesa al puente Porque va a pegar con splash Y ya con las flechas Os bajáis a los tapis Tranquilamente Para que no os defiendan a la peca Lo más importante Quedan chicos 7 segundos de partida No os compliquéis No hay que hacer nada más Si queréis iros ya Por la torre del rival Pues también os dejo Y así conseguiríamos Ganarle al señor ron Para ir con la última partida De este vídeo Otra partida Contra cañonero Y otro rival asiático Que ya es un costumbre En el canal Meteos barril de hundes Para empezar Vamos ciclando la evolución Que eso nos viene muy bien Bombardero del rival Que no le tiró flechas Porque más adelante Puede ser que incluso No tenga ni que defenderlo Ya que el cañonero Se lo carga un disparo Meteos pandilla Al medio Para defender A ese príncipe oscuro Y ahora que nos gasta la furia Seguimos defendiendo Con el rey esqueleto Pensemos El rival ha gastado la furia Tenemos badge Los podríamos tirar Incluso aquí al puente Porque jugamos contra cañonero Y eso ya va a condicionar Al rival A tener que gastar un hechizo Ahora que te ha gastado el hechizo Y que encima Has acumulado almas Mete la habilidad El rey esqueleto Por el otro lado Para poder hacer bastante daño Sobre esos príncipes Llegamos a este punto Yo recomiendo defender con P.E.K.K.A Que nadie se ponga nervioso Pensando que le puede aparecer Un gigante duende O un gigante normal al puente Porque hay que ser Conscientes de que estamos En un por uno elixir Que viene a gastar descarga Príncipes atrás Y príncipe oscuro Es decir Se había gastado 11 de elixir La marcha de presión Que podía hacer Es la del bombardero Como así ha terminado siendo Barril de duendes Y ya tendríamos el siguiente Evolucionado En este partido Vamos a tener que llevar Mucho cuidado Con los príncipes Y con los hechizos del rival Porque nos puede matar Las unidades de bait Con los hechizos Y la P.E.K.K.A Puede morir muy fácil Con las cargas De ambos príncipes Detrás de un gigante duende O un gigante normal Aunque yo entiendo Que llevará gigante duende Tiramos la bruja Para empezar a defender Al pajarraco del demonio Podemos baitear Por la otra línea Con la pandilla de duendes Un próximo hechizo del rival Que oye Habría que ver Si va a poder matar a la bruja En principio creo que no A no ser que haga Combinación de hechizos Como os digo Pandilla de duendes Al puente Para meter presión Ahora vamos defendiendo Ya a ese príncipe oscuro Con los bats Para no dejar a este señor Respirar demasiado Que si no va a conectar En muchas ocasiones Sobre la torre Meteos princesa Otra vez forzando al rival Que no tiene Una rotación tan cómoda Como la nuestra No hay que defender Al bombardero Y hemos metido Dos golpes de princesa Sobre la torre Le vamos a meter Barril de esqueletos Uy barril de esqueletos Rey esqueleto Con el barril de duendes Aprovechando Que tiene cañonero Y que la presión A doble línea es intensa Siempre metemos La habilidad del rey esqueleto Ya sea para hacer daño Sobre las unidades del rival O como en este caso Baitear hechizo Ahora si os puede venir El tanque delante Atentos Si no viene tanque Mejor Porque con bruja y pandilla Vais a defender Muy fácil Siempre teníamos A la peca evo Por si acaso Yo no habría gastado Tantos hechizos Amigo Sobre todo teniendo en cuenta Que la primera descarga No le ha dado a la bruja Vamos a aprovechar Para meter presión Otra vez Con el rey esqueleto Vamos a meterle flechas Al bombardero Vamos defendiendo Ahí con los bats Y tiramos una vez más Como os dije La habilidad del rey esqueleto El rival vuelve a gastar hechizos Puede ser que gaste El último también En la pandilla Y en los bats Ahí está Perfecto Y ya tenemos disponible Otro barril de duendes Así se tiene que jugar Un mazo de bait Si queremos Tener posibilidades De ganar a mazos De tantos hechizos Golpecito del duende Vuelta a empezar Princesa desde atrás Murciélagos desde atrás Siempre estoy a tiempo De poner la peca Que de hecho Va a aparecer ya Para limpiar zona Lo bueno es que no tenía Descarga de ego Y que si quiere matar a la princesa Le va a tener que tirar También la furia Lo bueno también Pues oye Que esa peca está evolucionada Y que se puede ir curando Con los duendes Para resistir un poco más Los impactos del príncipe Y no tener que gastar Más elixir en defender Metemos otra vez El barril de duendes Pensad que si esa peca Llega a ser normal No nos habría aguantado Tantísimo Por eso es tan importante Ciclar la evolución Cuanto antes Creo que ahora el rival Tiene Bueno ahora no tiene El gigante duende Evo Eso es algo positivo Pero creo que el rival Ya tiene disponible Mal la rotación Por eso ahora como veis No defiendo con unidades de bait Hasta que he ganado El intercambio Sobre ese gigante duende Una vez ya ha pasado eso Ponemos los bats Eliminamos al príncipe Porque el rival No tiene tantas ganas De tirar los hechizos Ya que su ataque Va a seguir sin llegar A ninguna parte Metemos la bruja detrás Tú decides si matarla Con hechizos La fénix va a ser Contrarrestada con facilidad Ponemos princesa Al puente de nuevo Para forzar a este señor A gastar diferentes cartas O algún hechizo Que nos pueda dejar libre A las unidades de bait Metemos pandilla al medio Vamos a meter peca Para defender ese príncipe Cuidado con el cambio de línea Porque recordad Que tiene el gigante duende Ahí está Evolucionado Y puede ponerse agresivo Vamos a tirar la bruja Y ahora esperamos Todo lo que se pueda Para tirar las flechas Porque pensad que es un gigante duende Evo Y hay que eliminar también A los duendes Que va spameando Si no lo vamos a tener Muy difícil Para poder salvarnos Tiramos pandilla por debajo Y ahora por supuesto Metemos el doble barril Al ataque Lo bueno es que Como el rival ha gastado tanto En intentar tumbar nuestra torre Se ha quedado sin elixir Para defender la peca Del otro lado Y ya tenemos La torre cocinada Metemos por aquí El rey esqueleto Metemos por aquí La peca Pequeña revisión Para el daño de las flechas Por si alguno no lo sabía Desde que bajaron El daño de las flechas La verdad que no me lo sé Las tiramos sobre la torre Y así conseguiríamos Ganar la partida Fijaros como podemos Identificar más o menos Cuáles son las siguientes Juegas del rival Si peca contra esta gigante duende Si lo gastas por la derecha Prepárate para defender la izquierda Porque te va a venir la de Dios Lo bueno Que como gastó tanto elixir Como vimos No podía defender a la peca Y encima nosotros teníamos La rotación del barril De un deseo Así que señores Eso es todo por hoy Este mazo de peca bait Sinceramente me parece Muy divertido En el meta actual Así que echadle un ojo Si os ha gustado el vídeo Recordad como siempre Dejar vuestro like Vuestra suscripción Y utilizar el código Bail En la tienda De cualquier juego de Supercell Que yo me despido Y os veo en el próximo vídeo Bye